Seguimos Queremos presentarles esta canción Esta canción se llama Se llama Estar a ser que te muertes Te quedaré solo en triste El Tupito Se llama esta canción Disfrútalo Cajamarca Vamos a bailar Las manos, las manos arriba Arriba las manos, las manos arriba Veinte años en tu corazón Las manos arriba, las manos que suenen Las manos arriba, las manos que suenen ¡Hey! 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 ¡ Y cuando me fuiste a chingarte, me gustaría con tu calor, te juro me ha traído en tu calor Hermin Rojas, Ángel Junior, Rosario, Caluga, Luz Tornés, los amigos de Vila, Rosilla y Unanga, San Paulo ¿Cómo dicen? Tengo, cócate en tu puerta, tengo, cócate en tu puerta, estaré en tu calor, te daré en tu calor Con el alburacén, con el alburacén, seguro ya me ha traído en tu calor, te voy a irme de tu lado Cuando me fuiste a chingarte, cuando me fuiste a chingarte, me gustaría con tu calor, te juro me ha presionado Déjalo que cante, que le digas nada, déjalo que vuele, que le digas nada Déjalo que vuele, que le digas nada Déjalo que cante, que le digas nada, déjalo que vuele, que le digas nada Déjalo que cante, que le digas nada, déjalo que vuele, que le digas nada Y así, y así, 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 así Para todas esas mujeres hermosas ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros con la chela arriba? Oye chiquillo, oye chiquillo, oye chiquillo Oye chiquillo, oye chiquillo Oye chiquillo, oye chiquillo Oye chiquillo, oye chiquillo Todos los días que ven aquí Nada y noches desayó Pero a veces tan bien, el solito me quiero Todos los días que ven aquí Nada y noches desayó Quiero que sepas mi vida El solito me quiero Los proyectos de fiesta cajamarquina Un abrazo Con el canal servicio de transmisión y comunicación Fiesta cajamarquina Salud 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 ¿Dónde están los corazones enamorados? Vamos a cantarlo Oye chiquillo Oye chiquillo, oye chiquillo Oye chiquillo, oye chiquillo Oye chiquillo Oye chiquillo Todos los días que ven aquí Nada y noches desayó Quiero que sepas mi vida El solito te quiero Todos los días que ven aquí Nada y noches desayó Quiero que sepas mi vida Mi solito te quiero Vamos ¡Eso! ¿Quién es desaganado dos obras o las mujeres? ¿Dónde están las ganadas con las manos arriba? ¡Eso! Un poquito de cariño 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 Un poquito de cariño, un delir mi lindo amor Quieras de poco a poquito, las floreces del amor Dame tu mano, solito, me voy a dar un pechito Quiero que sepa que mi hija, y solito te quiero Alza las manos, las manos arriba, arriba las manos, las manos arriba ¡Ozaló Perú! Un poquito solito, la libertad de aire Un poquito de cariño, la libertad de aire Miren tu tibadita, tu brazo de roja Me gusta tu cariño, te acerco mi hija ¡Salud! Me beso tan hermosa, tu corazón de campo Un poquito corazoncito, de quien te va a llevar Quédate en mi pecho, te va a pasar la muerte Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste Solo quiero un beso tuyo, nada más Mi vida quiero entregarme solo a ti Alza las manos, las manos arriba Arriba las manos, las manos arriba ¡Los E de Radio Campesina! Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste ¡Linda chiquita de mi amor! No te pierdas en mi corazón, venga a mi beso Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste En mi corazón, venga a mi beso Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste Mi hija, chiquita de mi amor No te pierdas en mi corazón, venga a mi beso Te muero de tu tibadita, mi hija, me ganaste ¡Sátano, sátano! ¡Eh! ¡Sátano, sátano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sátame, santa! ¡Eso! ¡Queden los teclados! ¡Richard Winnie! Que bien que se da la plata, que bien que se da el cajón Que bien que baila mi chica, que bien que goza mi amor Que bien que se da la plata, que bien que se da el cajón Que bien que baila mi chica, que bien que de tu tibadita Que bien que se me diga una flota, que bien que se me captó Que bien que baile la china, que bien se me pierdo Que bien que se me ponga una flota, que bien que se me tapó Que bien que baile la china, que bien se me tiró Así, 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 así ¡Está hecho! ¡Sama, совes, amigo! ¡Ba, ba, sa! ¡Sama, совes, amigo! ¡Da, ba! ¡La ley de fuddosa! La ley de fún seta Juan La ley de fútil600 La ley de fútil Mamá La ley de fuduna Que lo verás, un patrimonio de tu ciudad Dale de pocos a tu mamá, dale su copa a tu papá Lo que haremos, que lo verás, un patrimonio de tu ciudad Dale de pocos a tu mamá, dale su copa a tu papá Lo que haremos, que lo verás, un patrimonio de tu ciudad Dale de pocos a tu mamá, dale su copa a tu papá Lo que haremos, que lo verás, un patrimonio de tu ciudad Con las hermanas maras, como dice ella ahora Alza las manos, las manos arriba Arriba las manos, las manos arriba 20 años en tu corazón, Perú Arriba las cerdasinas, todos Esa bajita es fácil y sin дá, la mano arriba Toma, come Toma, come Toma, come Y ¡Viva ese pasito, lo cariño distinto! Y ¡Viva ese pasito, lo cariño distinto! Y ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Queda! 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 ¡Levantamos las manos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Y las palmas arriba todita, mi gente! ¡Muy bien! ¡Manitos arriba! ¡Vamos! ¡Manitos arriba! ¡Vamos! Estaba rendida, nos despedimos Muy bien